¡Suscríbete al canal! No sé, estaremos en directo seguramente Si quieres venir y hacernos un compañero un rato este sábado ¿Vale? Pues ahí estaremos, ¿vale? Pues charla un ratito, jugando al Isaac, algún otro indie No sé si sortearé también algo No sé, ¿vale? Sois más que bienvenidos Muchas gracias Y tenéis en la descripción de mi canal de Twitch Mañana, domingo, aquí en YouTube, ¿vale? Pero sábado en Twitch Vale, let's go, vamos a dar una runcita más, ¿no? O sea, una run Un par de misiones de estas Me voy a comprar un par de morteros O sea, de cohetes de estos Y... ¡Para adelante, tío! Siguiente misión Ataque en la fábrica No, ataque a la fábrica Informe, parece que los periféricos ¿Periféricos? Periferoides estuvieron en nuestras defensas en sus incursiones Un gran asalto es inminente Tenemos que recargar nuestras casi agotadas baterías Debemos atacar una fábrica cercana Y llegar a un centro de suministro de energía Destruir la finalidad central de la fábrica Vamos allá Fácil Tu, 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 tu Our trial begins Vale Recurso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una torre Torre láser Tenes de última generación Descubierta mientras se analizaba El remamento periferoide Sus delicados componentes No resisten mucho daño Pero su poderosa lente Emite un rayo láser Que corta un amplio arco Vale, pues en el camino ¿Y eso qué es? Warriors Unite, ¿eso no es una canción? Me acabo de gastar un mortero, un bombardeo, tío Quería gastar era esto Vale, ¿y esto qué consigo con esto? ¿Esto qué hace? Reduce el tiempo de recargar, ataque en el lente triple Y sí Ah, un puente ¡Qué guapo! ¿Pero por qué pasa de mí? ¡Ay, no puedo matarlos, ¿no? Oculus, estos diminutos sensores aéreos son capaces de Azaetear intrusos con sus láseres Si uno encuentra la carcasa rota en algún periferoide Se fusiona con ella y se convierte en un jackpot ¿Qué necesito? Uno de dos Vale, necesito No sé si llevarme algo de esto, tío Quiero algo que sea aéreo, tío ¿Un canalizador? Podré subir ahí No me atacarán, ¿no? ¿Esto es una refinería? No, no O sí Ah, otra refinería Vale Oye, 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 oye ¿Cómo han reparado esa torre? Agarra el Svarts ¿Qué es eso, el Svarts? Extraen Ah, extraen 10.000 Etervatios ¿Me atacan? Vale, fuego Campos de escudos Aquí puedo tener una láser, supongo, ¿no? Coño, intentan repararlo Intentan repararlo, ¿sabes? Tramposos Vale, ¿y esto qué será? La ametralladora No la quiero Vale, cohetes ¿No le había ya dado esto? Una gran bomba, no sé qué Vale, ¿qué es esto? ¡Hostias! Espera este momento, que me muero, ¿no? ¡Pum! Se cierra Vale, hay que hacer esto rápido, ¿no? Se cierra, me muero No entiendo ¿Qué he conseguido con eso? Ah, vale, poder abrir aquí, ¿no? ¿No? Más escudos No sé si construir otra de estas Es un poco irrelevante, ¿no? Estas Estas bases Mira, aquí tengo una tropa más Se me mueren Se me mueren Vale ¿Eso qué era? Supervisor Estas pesadas estructuras móviles Generan un torrente continuo de Oculus Mientras se desplazan lentamente Por el campo de batalla Un solo supervisor puede transformar Una montaña chatarra En un hermanito de Jackbox Me gustan mucho estos tíos, ¿eh? Además, se desplazan rápido, tío Otra refinería Aguantan un montón, ¿eh? Estos tíos Me sorprende, aguanta muchísimo Se han muerto ¿Los ha matado? Cuidado Eh, cuidado Predecesor ¿Qué ha sido eso? Mata a 343 periferoides Cuidado Cuidado Uno, dos, cuatro Así, poquito a poco, ¿no? Al menos que haga esto No, no puedo hacer eso Salí de ahí, salí de ahí Porque poco Lo completan, lo completan Sin morir, lo completan Sin morir Mermelada de medusas A punto de disparar Nueve aguavivas alienígenas Hasta que exploten Ok ¿Dónde es? Ah, mira, aquí hay un escuadrón Es por allí Aquí hay un escuadrón más Vale, pues Me llevo otro, eh Me gustan los canalizadores, tío No, no hay recursos Oh, qué roto está el fuego Otra trampa Fuyeron de trampas estos, eh No, 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 no Concentrate Concentrate Search our good idea, human Search our good idea, human Effortless And you may call me P Effortless Concentrate Listo Ya estaría, ¿no? Oh, si, haz Quit Ah, tengo que destruir eso La refinería central ¿Algún botón para Pararles la acción? O sea, para que no hagan nada No deben saberlo, eh Pero por qué no avanzan Eh, 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 eh Me revientan Cuidado Pero queréis reventar lo que hay que reventar Vale Ah, me lo han matado ¿Cómo? Destruidlo, por Dios Destruidlo, destruidlo Aquí Pegadle a esto No pegan a estructuras Pero tío, pegadle a la estructura Son retrasados Vale Ya está, ya me encargo yo ¿Qué sería, no? Joder, lo que me ha costado, coño Lo que me ha costado, tú ¿Esto qué era? Armadura, quizás Duplicar armadura extra Y el daño de las granadas A ver, un momento Tengo muchas cosas Esto es Disolver un escuadrón Granadas aturdidoras Barril tóxico, no sé qué ¿Esto qué es? Las unidades muertes Vale La armadura de cada lío Acercar un 10% Aumentan el ataque De los módulos de combate Los módulos de combate Me molan un montón ¿Vale? Eso se lo voy a dar Los ataques normales De todas las unidades Causan daño adicional Ok Los disparos de los francotirones Atraviesan el módulo de ligera Al enemigo Los ataques normales De todas las unidades De enemigo Incluyen daño adicional Ok Esto es muy bueno Armadura extra Generadores de escudo Las unidades ganan Una posibilidad de impacto crítico Ok Madre Cuántas mejoras Y cuántas cosas ¿No? Los guardianes Las unidades mechas Tienen armadura extra 50 caritas Y se van a completar Una misión La tormenta Libre un robot De vigilancia Que electrocuta A los enemigos cercanos ¿Qué tormenta? Los ingenieros Lanzan bond No sé qué Mano al flameador Luchadores Ah, quiero esto Las unidades empyrianas Ganan saludo adicional Vale Vale, voy por arriba En lugar de por abajo ¿No? Los guardianes realizan Una veloza sesión De saltos Atacando a varios enemigos Cercanos Los diplomáticos Producen defensa psíquica Voy a matar a misión 12 Vale Los guardianes pueden realizar Un salto adicional Eso me gusta Esto de ralentizar 6 saltos Vale Son las tropas Que voy a utilizar Solo voy a utilizar De esos Vale ¿Esto qué hace? Paragon inflige daño triple A los enemigos Afectados por la furia espiritual Vale Y aquí tengo Esto Esto Y esto ¿Puedo mejorar algo más? No, tengo que mejorar algo aquí Se aumenta el daño Del rayo psíquico De los canalizadores También aumenta la posibilidad De muerte instantánea Uff ¿Y esto? Cuando una torre destruida explota Cozando daño a los enemigos cercanos Cuando mueren un tío En piran un espadrón Su espíritu continúa luchando Por un tiempo Qué guapo Vale, pues seguimos Ah, mira Tengo misiones especiales Debemos infiltrarnos En el centro de datos De los periferoides Y extraer su procesador central Antes de que descubran La manera de erradicarnos Del planeta Es nuestra única oportunidad De averiguar Dónde retienen A los secuestrados Captura y extrae El procesador central periferoide Let's go No, tú no ¿No puedo cambiar? Igual ese es mejor, ¿no? No, que os morí Vale Vamos a reiniciar esto Ok, me hace falta Puedo caerme aquí en medio, ¿no? Sí Vale ¿Qué haces, Bobo? ¿Cómo le cambiaba? Ah, sí Me gusta más eso, eh Me gusta más eso, eh Les hago daño triple, ¿no? Ahora que está afectado y tal Vale Me gusta mucho este héroe, ¿eh? Me gusta bastante No le había dado la oportunidad Que merece Espérate ¿Esto es una trampa? Joder, lo que pega a Paragon, ¿no? No perdona el tío Uh, refinería ¿Qué es eso? Ah, son minas Inductor Furtivos de exploradores eléctricos Se escurren bajo la tierra Buscando amenazas Cuando localicemos objetivo Emergen y descargan pulsos eléctricos A su alrededor Son capaces de sobrecargar Una carcasa de periferoide Y convertirla en una bomba de tiempo Vale Vale, espérate Que se recupren un poquito, ¿eh? No, 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 no Me les matan Me les matan Me matan, me matan ¿Qué ocurre? ¿Por qué muero, tío? ¿Qué clase de bichos es este? Uy, 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 ya, uy, ya Sobrevive, sobrevive, por favor, sobrevive ¿Qué? ¿Pero qué enemigo es ese? ¿Qué es inmortal? ¿Me ha matado todo el escuadrón? No he entendido A ver, segundo intento Aguanto ¿Qué coño es este bicho, loco, protector? Los protectores son enormes Poderosos y temibles Combaten lanzando granadas de plasma Y creando escudos sobre los jackbots Y ellos mismos Atácalos con fuerza Y con todo lo que tengas Genera escudos Armadura pesada Atácalos sobre la banda Atácalos sobre la banda Joder, me lo han vuelto a matar, tío Ay, me han matado a los otros también Estoy fuera Estoy fuera ¿Puedes escapar? Lo dudo No entiendo No he entendido esta fase ¿Por qué me han borrado del mapa así con tanta facilidad? No lo entiendo Honestamente no lo entiendo Este juego me va a costar más de lo que pensaba, tío Porque no sé Muy complicado Realmente Voy a convertirlos en esto Que son mejores Y vosotras Yo que sé Los francotiradores Los francotiradores son muy lentos Los francotiradores Lo he entendido esa parte Tío Ha sido muy difícil Es que había demasiadas cosas pegándome Por muchos sitios Muy guapo, ¿no? Hacen un salto ahí, tú, guapo Aquí fue un de morir Aquí fue un de morir Uh, mira Fuera de rango Le están pegando Perfecto Vale, bien Dios, 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 Dios ¿Pero qué cojones, tío? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo me acerco sin que me fusilen así? ¿Y el protector? ¿Ya no está el protector? ¿Ya no está el protector? ¿Ya no está el protector? Con la cara, ¿no? Vale, viene gente por abajo Avemus, refinería Eterbatios y cositas Son la leche, ¿eh? Los tíos estos Pero cuidado Tampoco ¡Eh! No se calienten No se calienten Vale, curase un poquito No calentéis tanto, ¿eh? Hostia Esta no es la cabina del Doctor Who Soy el Doctor Tal cual Antes lo digo Mierda, ahí está el protector Pero ¿por qué no? ¿Por qué no cae? ¿Cuánta vida tiene? Yo no lo entiendo, tío Te juro que no lo entiendo Hay veces que hago un montón O sea, hay veces que la borro En tres segundos Y hay veces que me aguanta Veinte años La torreta esa ¿Por qué? Porque sí Because yes La verdad Quiero... Quiero eso Mira lo que aguanta la torreta, tío ¡Vale, he roto a una! ¡Vale, he roto a una! ¡Vale, he roto a una! He roto a una, estoy contento Me cobré un poquito Y volvemos al tajo Otro protector Otro protector Me matan, me lo matan. Vale. ¿Hay más nivel de acá? Sí, tengo que capturar eso. Qué difícil, tío, de verdad, ¿eh? Vale, lo que al final hoy es mío, ¿no? Ok. Ok. Together as one, we punish the perpetrator perpetually. We shall not fall, and you may call me Pete. Warriors unite. Ok. Trailer. Vale, tengo un escuadrón más. ¿Qué va a ser? Evidentemente. No va a ser falta ni defender eso, yo creo. O igual sí. O igual sí, ¿no? O sea, tiene pinta de que me va a ser falta defender eso. ¿Puedo hacer así? Uy, me lo han reventado. El puto protector, ¿no? Together as one, we punish the perpetrator perpetually. We shall not, and you may call me Pete. Son unos bestias estos tíos. ¡Venid! Warriors unite. Vaya putos animales, ¿eh? Vaya putos animales, ¿eh? Vale, va a seguir por aquí. Esta misión está jodida. Together as one, and you may call me Pete. We shall not fall. Evron, un part. Warriors unite. ¡Aguien! No lo rompáis, no lo rompáis. Perpetrator perpetually. Cuidado aquí. Capturadlo, capturadlo. Me da igual si pierdo alguna unidad. Hostia, lo que viene por ahí, ¿no? Vale, grandote ha muerto. Joder, pero no lo paran de invocar. Vale. Joder. Espérate. Dame otro de estos. Me flipan estos tíos. Me flipan muchísimo. Ah, por aquí no puedo pasar, creo. Hostia, que por ahí no puedo pasar. Tengo que dar la vuelta por arriba. No puedo pasar por ahí. A ver, no se me está dando mal del todo, ¿eh? Solo queda esta zona. ¡Ven! Toma, 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 toma. Y tú may call me Pete. No quiero romperla. Captura el interruptor y eyecta el procesador central. ¿Dónde está eso? Ah, esto. Vale. Y aquí voy a poner... ¡Pum! No me hacía falta ayudar a esta torreta, la verdad. Pero, ¿por qué no? Hostia, lo que viene por ahí, ¿no? Nada, deja aguantar ahí. Qué mal he tirado eso. Facilito. ¿Logré desbloqueado? Mírate, hacker. Esto estaba fácil. Bueno, estaba fácil. Le he perdido una vez. Tampoco estaba tan fácil. Tú y los héroes ganan daño y eso es subir de nivel, porque como no puedo ver las estadísticas de nadie. Mírate, hacker. Logro es bloqueado, presupuesto de defensa. ¡Toma! Ahora mis aliados se ven beneficiados de la curación, ¿no? Y aquí puedo darle... ¿No puedo darle esto? Completar la misión 12. Requiere mejora previa. Vale, pues voy a esperar entonces, ¿no? Las diplomáticas producen una defensa, bla, bla, bla. Duplicar el saludo adicional de todas las unidades en no sé qué. Vale. De esto... Y aquí dos logros más. Tengo un montón de dinero, realmente. Podría aprovecharlo, pero soy un poco imbécil. En fin. Chicos, bastante guapo el episodio. Recordad que estamos en Twitch ahora mismo. Veníos si queréis. Tenéis en la escena de descripción. Nos vemos, chaito. ¡Vamos, chaito. ¡Vamos, chaito! Gracias.